¡Holis! ¿Cómo están? Espero que muy muy bien. Les voy a tratar de estar subiendo videítos, así, aunque sean cortitos, de los lugares donde voy a luchar. Ahorita vamos llegando aquí a San Luis. Nos hicimos muchísimas, muchísimas horas para acá, porque hubo un accidente en la carretera, como en la altura de Querétaro, me parece. Entonces, pues se tuvo que desviar el camión y fue un show. Pero bueno, gracias a Dios ya estamos aquí. Y pues ya voy a plancharme el cabellito y voy a empezar a maquillarme y arreglarme para en un ratito que de inicio este evento. Hoy les quería grabar cuando terminara de luchar, pero ya no puedo. Casi al final de la noche mi rodilla resintió, se resintió y... Pues en cuanto me metí, me regresaron los paramédicos y bueno, pues ya estuve ocupada con eso. La última resonancia que me hice era distensión de ligamentos, no sé qué de los meniscos y otra cosa. Pensé que ya estaba bien, ya vi que no. Entonces no sé qué vaya a pasar. Mañana pues voy a ir a que me chequen. Había tenido reposo, había terapias, pero creo que todavía hay algo más ahí. Y este considerarse, no sé qué vaya a pasar. Pero pues no solamente es mi cuerpo, no solamente es mi salud, sino también la de mi compañera, ¿no? Entonces no puedo... Lo de mis compañeros, compañera, o sea, no puedo estarme exponiendo así porque si no me lastimo yo, también puedo lastimar a alguien. Entonces, pues a ver qué sucede, los mantendrá al tanto. No sé si me manda en reposo, no sé si necesito la operación, no sé si con terapias. Pero les voy a estar informando por las fechas que tengo en las próximas semanas. Les quiero mucho, les mando un abrazo y un besote. La verdad sí estoy como bien agotada porque pensé que ya iba, o sea, por un proceso largo y difícil porque me desesperaba el no poder hacer las cosas que normalmente hago cuando entro en el gym, el no poder cargar, el... Sí, eso más que nada, ¿no? No era un dolor como tal porque no me dolía. Era más bien cuando apoyaba muy fuerte el pie, cuando hace el movimiento brusco, o cuando tengo un peso, cuando cargo. Entonces, pues no sé, no sé qué diagnóstico tengan como tal. Les voy a estar avisando y muchas gracias por el apoyo. Les voy a tratar de no verme abajo de no estar triste. Y pues son cosas de esto, ¿no? Y siempre no sabemos cómo vamos a bajar, si vamos a bajar. Y aquí estamos haciendo lo que amamos, lo que nos gusta. Y esto es parte de mí. Besitos. Y ya quedó mi cabellito. Que más me tardo en plancharme lo que en lo que me despeño. Bueno, nos esgrinamos. Pero sí, sí nos peinamos antes de luchar. Ahora me falta maquillarme y cambiarme. Ya me planché el cabello. Más me tardé en planchármelo. En lo que nos despeinamos. Pero, a lo menos unos segundos, unos minutitos, me haberé peinado. Ya quedé. Según yo, me me de maquillé. Me había salido un... Un... Por suelo. Me parece que se llama en el ojito. Nadie me pregunta, pero... Ahí está. Entonces, he tratado de... Bueno, casi no me maquillé. De hecho, normalmente. Pero... Ahorita menos. Pues trate de usar... Lo menos posible maquillaje cerca de esta partecita. Esperemos que... Bueno, pues se me quite. Ya no me duele, pero... No se me quitaba. Me estaba poniendo gotas y compresas de agua tibia. Este... Pero, pues, me imagino que entra el sudor y demás. Y el maquillaje también, que no lo dejo descansar. Me ha afectado bastante. Me dijeron que podía hacer por varias cosas. Incluso hasta por el clima. Ahora resulta que ya me volví alérgica al clima. Este... Pero al principio sí me dolía muchísimo. Me dolía hasta acá. Ahorita ya... Ya no... No me duele. Ya nada más. Pues se ve bien inflamadito. Esperemos que pronto se quite. Pues ya. Ya me me despeiné. Y pues ya me voy a empezar a cambiar. Porque ya casi... ¿A qué hora es? 8.20. Bueno, ya casi inicié el evento. Ya se escucha por ahí la gente que ya... Está con las trompetas y todo. Entonces, ya me voy a empezar a cambiar. Mi rodilla se ve enorme. Tengo una rodilla mecánica. Ay, me acaban de traer este cuadro. ¿Cómo veis? Hoy... Les quería grabar cuando terminara de luchar. Pero... Ya no pude. Ah... Casi al final de la lucha... Mi rodilla resintió. Se resintió y... Pues... En cuanto me metí... Me regresaron los paramédicos. Y... Bueno, pues ya estuve... Acapada con eso. Ah... La última resonancia que me hice... Era distensión de ligamentos. No sé qué de los meniscos y otra cosa. Ah... Pensé que ya estaba bien. Ya vi que no. Entonces, no sé qué vaya a pasar. Mañana... Pues voy a ir a que me chequen. Había tenido reposo. Había... O sea, terapias. Pero... Creo que todavía... Hay algo más ahí. Y... Este considerarse. No sé qué vaya a pasar. Pero... Pues no solamente es... Mi cuerpo. No solamente es mi salud. Sino también a mi compañera, ¿no? Entonces no puedo... Lo de mis compañeros. Compañera. O sea, no puedo estarme exponiendo así. Porque si no me lastimo yo, también puedo lastimar a alguien. Entonces... Pues a ver... Qué sucede. Los mantendrá al tanto. No sé... No sé... Si me manda en reposo. No sé si necesito la operación. No sé si psicoterapias. Pero les voy a estar informando. Por las fechas que tengo. En las próximas semanas. Los quiero mucho. Les mando un abrazo y un besote. La verdad sí estoy como... Bien agotada. Porque pensé que... Ya iba. O sea, por un proceso largo y difícil. Porque... Me desesperaba el no poder hacer las cosas que normalmente hago. Cuando entro en el gym. El no poder cargar. El... El... Sí. Eso más que nada. No, no era un dolor como tal. Porque no me dolía. Era más bien cuando apoyaba muy fuerte el pie. Cuando hizo el movimiento brusco. O cuando tengo un peso. Cuando cargo. Entonces... Perdón. Entonces, pues... No sé. No sé... Qué... Diagnóstico tengan como tal. Les voy a estar avisando. Y... Muchas gracias por el apoyo. Voy a tratar de... No verme... Abajo. De no estar triste. Y... Pues... Son cosas de esto, ¿no? Y siempre... No sabemos cómo vamos a bajar. Si vamos a bajar. Y aquí estamos haciendo... Lo que amamos. Lo que nos gusta. Y esto es parte de... Y esto es todo.